Hola, ¿cómo están? Arrancamos la semana aquí en Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El presidente del INCOP se reunió con cooperativistas que tienen como socios a funcionarios públicos para dialogar sobre la ley que regula los descuentos a los asalariados. Ellos presentaron una nota a través de una cooperativa y nosotros analizamos y creemos conveniente de acompañar justamente este nuevo artículo que se insertó en el proyecto de ley para el presupuesto 2020, donde las entidades públicas donde tienen que hacer la giraduría puedan hacerlo de la manera que justamente las cooperativas le solicitan. Nos comprometimos en acompañar y bueno, vamos a hacer las visitas correspondientes en las diferentes cámaras para poder ver la posibilidad de que los legisladores acompañen este nuevo proyecto de ley en el artículo 60 específicamente. La cooperativa LUKE presentará a sus socios la nueva sede social a finales de noviembre. El espacio recreativo está ubicado en la zona de Tarumandú. Hoy tiene una pileta prácticamente olímpica, tiene una piscina para niños, tiene una cancha de volei, tiene una cancha de fútbol, estamos terminando un quincho. La idea es también agregarle un salón de eventos y todo el área verde prácticamente de siete hectáreas y media que pueden tener los socios ahí a su disposición. Hay parrillas para que los socios vengan a pasar el día. Como te dije, es una primera etapa de un proyecto grande. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en cuatro ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. La confederación paraguaya de cooperativas Compacop celebró un año más de vida institucional con una charla magistral denominada Estrategias de Comunicación. Yo creo que hay estudios. Hoy mostré resultados de uno de ellos. Creo que hay que comprar esos estudios como sector y entender bien por qué. Sí, tal vez en una red está desactualizado, pero usa Instagram, no usa Facebook. Usan otras redes. Hay que mapear bien a quién le van a hablar y qué redes usan. Entonces, no todos usan Facebook. Facebook ya los muchachos casi no usan. Va a otras redes. Hay Instagram, hay LinkedIn, si son más profesionistas. Entonces, la estrategia debe ser integral. En este marco festivo, la presidenta de la Compacop, la arquitecta Miriam Baez, fue elegida como miembro de la organización internacional SICOPA. Para mí es un honor, un orgullo formar parte de esta organización mundial y, obviamente, todo nuestro esfuerzo a partir de ahora va a estar centrado en ver de qué manera podemos ayudar a desarrollar estos modelos en nuestro país. Creemos que con, digamos, cooperativistas y cooperativas tan potentes que forman parte de SICOPA en otros modelos como trabajo asociado, industrias, artesanales, etcétera, podemos replicar y traer las mejores prácticas y que pueda eso instalarse en nuestro país. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial presentado por el Semanario La Prensa. Recordá que podés contactar con nosotros a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla para hacernos conocer tus promociones o servicios y así difundir en este programa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. En la ciudad de Luque, el salón de belleza Alicia Unisex brinda un amplio servicio profesional en estética en diferentes áreas. Tenemos la parte de peluquería, tenemos la parte de spa, tenemos todo lo que es depilación. Hoy en día que se usan mucho las depilaciones tanto de chicas como de muchachos. Hacemos las depilaciones para los caballeros, que son la parte de las piernas, para los jugadores, que se usan mucho ahora las depilaciones. Los faciales, tenemos spa de manos, pies, todo lo que es color, todo maquillaje, facial. Completito, pero accesible, súper accesible. Hacemos, nosotros nuestra meta es ganar en cantidad. En cantidad, cuando más gente, cuando más movimiento tenemos, mejor. Somos las que mantenemos el precio para que la gente pueda siempre venir y puedan mantenerse siempre bien. La frutería Gael está ubicada en el corazón del barrio Cerrito de Capiatá, donde vas a encontrar productos frescos y de primera calidad. Tenemos tomate, tenemos locote, tenemos variedad de verduras. Está también el zucchini, zapallo nacional y los productos extranjeros, que es el zapallo Brasil, también el Tahiti Brasil. Y solo nos dedicamos a las frutas y verduras, ventas de frutas y verduras, también el queso paraguay y harina de maíz. Harina de maíz, por ejemplo, está barata ahora. Por más de que subiera el choclo, está a 6 mil el kilo, no más estamos dando. Y queso paraguay a 28. Tenemos desde las 6 y media hasta las 6 de la tarde. Ahora con el cambio de horario, alargamos un poquito. Este es kilómetro 16 y medio, el lugar se llama Cerrito, más conocido como Cerrito. Cerrito de Capiatá. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. La empresa Carvaz presenta a sus clientes lo último en tecnología, celulares, equipos informáticos, televisores, entre otros. Actualmente estamos con todo el tema de electrónicos, informáticos, tecnología, el tema de celulares. Lo último lanzamiento que son el iPhone 11, que tenemos disponible aquí. También tenemos la línea Notes de Samsung. Toda la línea de celulares, desde el más básico hasta lo último, tenemos todo aquí en Carvaz. Ya sea estuche, el tema de Bluetooth, auriculares. Ahora también está viniendo mucha de la línea de los auriculares JBL, los parlantes, televisores, los Smart, normal, todo lo tenemos aquí. Y estamos a full con la promoción. El tema de celulares, por ejemplo, hacemos combo. Estamos preparando también para un sorteo. Vamos a sortear un televisor para fin de año. La tienda A.O. ofrece regalos culturales con un toque completamente renovado e innovador. Trabaja con mayoristas a precios exclusivos. A.O. en general es una empresa de regalos culturales, porque hacemos diseños que revalorizan la cultura paraguaya. A través del diseño queremos llegar a los jóvenes especialmente para que no pierdan esa identidad. Estamos creciendo y ya tenemos una tienda, o sea, antes vendíamos solamente por redes sociales. Empezamos muy de abajo y poco a poco fuimos así creciendo. Y trabajamos también con mayoristas revendedores. Justamente hace poco trabajamos con un representante que ahora está llevando la marca a España. Y ofrecemos una gama bastante amplia de productos con nuestros diseños. También ofrecemos el servicio de diseño para regalos empresariales para las empresas. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico. Presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias por la compañía y buen resto de jornada. amén.